Amigos, desde la playa, con los grandes sponsors, jugando unas partidas, esperando que vengan rivales con Hugo, que no ha venido nadie, con los grandes sponsors, Pollo Món, Planeta Caja, las grandes cavernas, Hugo, hotel ajedrez, ¿a quién le manda saludos? A Larry, a Larry. Quiero mandar un saludo a los hermanos mexicanos, que de nuevo la están pasando mal. A los hermanos mexicanos, muy bien. Y a todos los hermanos latinoamericanos. Y aparte, le mandamos saludos a Larry. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Y a todos los ausentes, ¿no? A los que no juegan más a tres minutos, a los que tienen problemas de chiripiorca, y tienen miedo. Bueno, vamos a hacer una partida con Hugo. Archiconocido lo que se va a jugar, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Ya noto cierta carraspera, cosa que me gusta. Carraspera de nervios. Carraspera de nervios. Carraspera de nervios. Ah, perdón. Eh, bueno. Ya. Ya, sí, ya. Así de rápido. Ya, sin ningún tipo de... No va. Volver. Ah, vas y venís. Como las olas. Como las olas, ¿no? Bueno. Arriba. Arriba. Seguir. Acá hay miedo. Porque lo tengo fuera de la galaxia. Volver. Colongo. Caballos arriba. Ah, bueno. Entonces cambio... Volver. Entonces cambio todo acá ya. Hugo. No, no me puede jugar una pelotudez de esa. No voy a loco. Una pelotudez de ese, de ese senor viejo. ¿Juame? ¿Juame? Ah, eso ya, eso... Eso es más humano, ¿sabes? Eso es más humano. Por acá. Ah, pieza. Bueno. Una pieza es una pieza. Acá en la conciencia. Acá en la conciencia. El problema, ¿no? Es como sale. Que no va a salir. Por eso. Entonces tanta pieza no era. Así que entonces... Piesa nada. Piesa entonces rectifico. Piesa nada. Me voy. Está restringido acá, ¿no? Mirá lo que me quiere hacer, ¿no? Mirá lo que me quiere hacer este señor. Mirá lo que me quiere hacer. Mirá lo que me quiere hacer. Mirá lo que me quiere hacer. Después se va. Mirá lo que hago con un zapato. Acá sigo, maestro. Acá sigo. Eso está bien. Eso parece estar bien. chifla ¿no? dije que hubiera chifla entonces ahora tiene igual que es como una chifla me va a tener chifla 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 ¿y eso qué es? chifla 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 Mirá, por dos segundos vos, bueno acá me había entregado hasta el alma también, que gran partida hicimos, subimos iguales. Estoy bastante subiendo.